Las dos acusaciones que señala, que dice que existen, Olga Sánchez Cordero, dice que hay otras acusaciones contra Israel por secuestro, ¿tú sabes de eso? Sí, ya lo habló, en la mesa de trabajo ya lo habló por día de semana y de ahí ya se los expuso hace dos semanas, aquí en la mesa de trabajo, porque se mencionó una llamada, una llamada que no se respetó y que no hicieron valer ellos por derechos de gobernación, no hicieron valer una llamada sin límite de tiempo. Para poder determinar si a Israel interesaba esa revisión que hicieron y para proyectos que estaban ofreciendo en libertad. Entonces, el día de ayer que me hablaron, porque necesitaban información para decirle al presidente, ya se atendió a las cosas, ya se acordó. No, yo no quería entrar con la Vicente porque sabía, imagínate, toda la mesa de justicia con la licenciada Paulina Téllez, con la ministra. Yo traté de diferenciar a Paulina Téllez delante de la ministra, todas las anomalías, la filtración de documentos que ahora lo digo abiertamente. Entonces, ¿qué fue de ellas? Lo negó. Y yo le dije, a mí no me pone como mentirosa. Y yo, como no me contesta, como la petición de audiencia que quiere ver, ¿para qué? Para terminar el convencido del proyecto, que no le pongan trampas, porque ya se habló de que habían unas carpetas fabricadas también y vigentes. Y no solamente a él. Y se ponen a investigar el caso Brenda, el caso Pablo. Es la misma táctica que usaron para tenerlos amarrados. Y lo saben, lo saben ellas.